Buenos días, diputadas, diputados, con su venia, presidente. Adelante. El 9 de febrero de 1913 dio inicio uno de los episodios más violentos y lamentables de nuestra historia, como respuestas a las políticas implementadas por el régimen maderista desde 1911. Los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz se levantaron en armas para tomar en primera instancia el Palacio Nacional, capturar al presidente Madero y al secretario de Guerra, Ángel García Peña. Posteriormente, fue durante la decena trágica cuando se dieron las circunstancias adecuadas para que la acción contrarrevolucionaria actuara con éxito en prejuicio de los anhelos y de las conquistas de los precursores de la primera revolución social del siglo XX. El éxito de los conspiradores en contra de la democracia fue apoyado por el gobierno norteamericano al que disgustaba la política de Madero. Después de muchos días de enfrentamientos armados, la presión política se incrementó pidiendo la renuncia de Madero y Pino Suárez. El 18 de febrero de ese año se expidió el documento que acabó con este gobierno democrático electo, el pacto de la embajada negociada entre Victoriano Huerta y Félix Díaz, apoyado por el embajador norteamericano. El resultado político de la decena trágica consistió en elevar interinamente al general Victoriano Huerta a la presidencia de la República, desde lo cual pudo poner otra vez en vigencia el ya abolido régimen de Porfirio Díaz. Hoy, como en 1913, vemos amenazado el régimen democrático que las y los mexicanos hemos construido. Hoy observamos día tras día ataques y descalificaciones, estigmatizaciones en contra de periodistas, defensores de los derechos humanos, de instituciones educativas como la UNAM, la UDG y el CIDE. Día tras día somos testigos de la construcción de un régimen autoritario que pretende revivir al partido de Estado y al presencialismo cáduco que ataca sin piedad a los opositores, al INE, a los órganos autónomos y a todo aquel que pretenda socavar la omnipotencia del poder presidencial. Diferir de un gobierno autoritario, totalitario, hoy es recibir amenazas, advertencias de riesgo inminente y peligro a la integridad física y moral de quien lo hace y de su familia. Desde el grupo parlamentario del PRD, anunciamos, nunca daremos un paso atrás en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra democracia. Realizaremos todas las acciones necesarias para consolidarla. Hoy, como hace 109 años, el pueblo mexicano se levantará y defenderá las instituciones que hemos construido. No permitiremos reformas que atenten en contra de las instituciones electorales o del medio ambiente. ¿Es cuánto, señor presidente?